¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué entre tantas fuiste tú quien me atraíste? La que me enamoró con su sonrisa y en mi corazón hizo palpitar El más puro sentimiento de quererte Amarte como nunca quiero amarte Que se detenga el tiempo para contemplarte Y así poderte yo decir sin palabras Que tú eres todo para mí Que cuando estás no falta nada Amarte como nunca no es difícil para mí Si eres la dueña de mis sueños Solo contigo soy feliz Amada mía Hoy le doy gracias al amor Y aquel que un día nos unió Porque mi mundo no fue el mismo Al conocerte Dime lo que hiciste ¿Por qué entre tantos fuiste tú quien me atraíste? El que me conquistó con su mirada Cada día veo enamorada Cada día veo enamorada de ti Y cuando estás no falta nada Y cuando estás no falta nada Amarte como nunca no es difícil para mí Si eres la dueña de mí Si eres la dueña de mis sueños Casa,��고, красanta, caro, 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 caro La otra persona sangra, caro, 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 caro ya Forte nos cuesta, caro ya sedia emails Cokerábimo謝謝